Eres nuevo en GTA V Online, no sabes que hacer, no sabes donde meterte para ganar dinero, ni sabes como funciona el juego Pues no te preocupes porque aquí te traigo la guía actualizada donde te voy a enseñar paso a paso Muy claro que tienes que ir haciendo para ganar dinero, pero no te olvides de apoyarme con tu like y con tu suscripción Si te ayuda mi vídeo y si quieres ver más como este ya que es gratis y me ayudas un montón Y ahora si empezamos con el vídeo Lo primero evidentemente es crear nuestro personaje, yo he cogido este, no hagáis caso de la izquierda Y pues bueno, os voy a decir las mejores estadísticas para empezar a jugar, pero no os preocupéis porque estas se van subiendo a medida que jugamos Os recomiendo que bajéis primero todo al mínimo y luego subáis la conducción, el tiro, la resistencia y la fuerza La conducción y el tiro lo máximo que podáis y lo que sobre lo repartís entre resistencia y fuerza Pero repito que bueno, las estadísticas van subiendo a medida que jugamos Y pues bueno, le ponemos nombre al personaje, en mi caso se llama Verga, vale, se llama mi personaje Pero bueno, esto no pasa nada, vale, puedes ponerle el nombre que tú quieras Y ahora si nos dice de jugar el tutorial, yo siempre me lo salto, ¿por qué? Porque según yo la verdad que no te explican demasiadas cosas, no sé que no tengas mucha idea de videojuegos La verdad, porque aparte no te dan casi dinero ni absolutamente nada Así que te recomiendo que te lo saltes, vale, no sé que seas muy principiante El primer coche que nos vamos a comprar es este de aquí, el Duco de Ad por 0 dólares, vale, si tenemos la cuenta registrada social club No sale gratis, como veis, pero no nos deja porque necesitamos un garaje Así que nuestro primer objetivo en mente va a ser este apartamento de aquí El más barato de 200.000 de gama alta, vale, este nos va a ayudar a hacer un desafío de 10 millones de dólares Luego os lo explico, vale, ¿cómo conseguimos los primeros 200.000 dólares? Pues bueno, jugando las actividades destacadas Que son actividades que Rockstar semana tras semana pone en x3 de dinero y en x3 de experiencia, vale En mi caso es la de los Fórmula 1 Si quieres estar al tanto de qué actividades están a x3 de dinero y experiencia Suscríbete a mi canal ya que lo suelo subir en shorts Y bueno, simplemente aquí veis, 10 minutillos He jugado contra 3 jugadores, vale, he quedado primero Y me han dado la cifra de creo que aproximadamente 50.000 dólares Vale, que por 10 minutos la verdad que no está mal Y esto porque hemos sido muy pocos jugadores Imagínate que llegamos a estar 12 en la carrera Me hubiesen dado más de 100.000 dólares, vale, si hubiese ganado Y lo bueno es que como somos principiantes Nos ponen con gente de nivel bajito Ahora sí, ya tenemos el dinero, vale Después de jugar unas cuantas actividades de estas que os he dicho Pues nos compramos nuestro apartamento que nos viene con garaje incluido Así que ya aprovechamos para comprarnos nuestro primer cochecito Que es gratis, vale, por suerte Y pues simplemente ahora nos llamará el Tito Lester Diciendo que nos tenemos que pasar a hablar con él Para poder hacer los golpes Es decir, esta actividad que pone aquí Una L en el mapa, vale Muy importante, tendremos que venir aquí a la L Antes de dirigirnos a nuestro apartamento Para poder hacer los golpes Y el desafío de 10 millones de dólares Que te voy a explicar ahora después Una vez ido a hablar con Lester Nos ponemos a nuestro apartamento Y en esta salita de aquí Nos dará la opción de hacer los golpes Aquí viene el desafío De los 10 millones de dólares Estoy hablando del cerebro delictivo ¿En qué consiste este desafío? Consiste, bueno Básicamente hay 5 golpes Vale, consiste en hacer uno detrás de otro en orden De acuerdo, sin saltarse ninguno Y haciendo esto te dan 10 millones de dólares Incluso puedes invitar a un amigo A todos los golpes y a todas las misiones preliminares Y él también ganará los 10 millones de dólares Que si le sumamos todo el dinero de los golpes Serán aproximadamente unos 12 millones y medio de dólares Simplemente por hacer estos golpes de Lester Pero, ojo, cuidado No puedes hacer el de Fleca Que es el primero Luego ir a hacer el segundo Que es el de la prisión Y luego volver a hacer el de Fleca ¿Vale? Porque sí, porque quieres ayudar a un amigo A hacer el de Fleca No porque esto te restablece tu progreso Y tienes que empezar de cero el desafío ¿Vale? De cerebro delictivo Así que tienes que primero hacer el de Fleca Luego el de la prisión Luego el de Ron Luego el de Humans Y por último el Pacific Standard ¿Vale? Y sumando todo lo que obtendremos Más el desafío del cerebro delictivo Estaremos ganando aproximadamente Unos 12 millones y medio de dólares O sea que esto nos va a venir de lujo Para poder empezar con nuestros negocios Que ahora adelante os voy a explicar O por otro lado Si eres principiante Y no tienes ni siquiera la casa Si tienes un amigo que tenga el apartamento Podéis hacer todos los golpes juntos Y también te darán el 10 millones de dólares ¿Vale? Así que no habría problema ahí ¿Vale? No hace falta tener una oficina O un apartamento Y bueno como veis Este es el coche que tenemos Gratis Completamente Como veis es una completa chetada Es de Fast and Furious ¿Vale? El Dodge Charger de Toretto Y la verdad que es tremendo ¿Vale? Es un bólido Así que podemos hacer el caballito con él Está súper súper blindado Y nos viene genial Para empezar a jugar ¿Vale? Ya que nos tapa muchas balas Lo único malo Que no resiste ningún explosivo Pero bueno Para empezar Nos viene de lujo Otra cosa que os voy a decir Es que siguiendo esta ruta Que veis en pantalla Tendremos acceso a jugar Tres golpes finales Uno es el Cayo Perico Que más tarde Hablaremos sobre él ¿De acuerdo? El siguiente es El golpe al casino Que es este Que es el más complicado De los tres A mi parecer Y también El golpe del juicio final Bueno ¿Cuál te recomiendo Que te una Si quieres jugar alguno? El de Cayo Perico ¿Vale? Pero bueno Luego os voy a hablar de él Pero no hace falta Que hagáis preliminares Aquí directamente te une A la final ¿Vale? Y puedes conseguir Bastante dinero Y ahora si Vamos con nuestro primer negocio Que va a ser la oficina Esta de aquí No os compréis ninguna más Porque no cambia absolutamente nada Simplemente inflan los precios ¿Vale? Simplemente nos la compramos Un millón No hace falta Ni que cambiemos de secretaria Ni de que le pongamos interior Ni nada ¿Vale? Simplemente nos lo compramos Lo más barato posible Y pues un millón de dólares Nos va a costar ¿Por qué nos compramos la oficina Esta de aquí? Pues bueno Mirad que está Al lado de nuestra casa ¿Vale? Esta es nuestra casa Y al lado tenemos la oficina O sea que de lujo Y porque comprando la oficina Tendremos acceso Al que según yo Es el mejor negocio Aquí nos saldrá una cinemática Simplemente la esperamos Y después nos registramos como jefe Y nos ponemos aquí al ordenador ¿De acuerdo? Estamos hablando del garaje De importación y exportación De vehículos Justamente este del centro Y nos tendremos que comprar Uno de estos garajes Que nos sale por el mapa ¿Qué cambia? Pues bueno Simplemente cambia la ubicación De cada uno ¿Vale? Y el precio Porque los inflan un montón Así que te recomiendo Que compres este que he comprado yo ¿Vale? Sin cambiarle nada Porque esto simplemente son pegatinas Que son un millón y medio ¿Vale? Así que para empezar este negocio En total necesitamos 2,5 millones de dólares Pero merece la pena Una vez comprado nuestro negocio Salimos y volvemos a entrar Y ya podremos robar Nuestro primer vehículo Dando a este botoncito Pues bueno Ese vehículo que veis Allá abajo a la izquierda Es de gama alta Y me va a dar la cifra De 100.000 dólares Las misiones de este negocio Son súper, súper variadas Hay desde interrumpir carreras Hay de matar a gente Como veis aquí O de robar un coche En plena persecución policial O sea que no te vas a aburrir ¿Vale? Y son misiones muy fáciles Lo único que hay NPCs Que te pueden venir a atacar Hay tres gamas En este negocio Gama alta Que te da 100.000 dólares Por coche Gama media Que te da 75.000 O gama estándar Que te da 50.000 En mi caso He tenido suerte Y me ha tocado Uno de 100.000 Pues bueno Simplemente Los llevamos a nuestro garaje Repito Van a aparecer unos NPCs Para tocarnos un poquillo La huevada Pero bueno No pasa nada Simplemente Evitamos que nos hagan El máximo daño posible Al vehículo Para no tener que pagar mucho Y algo que te voy a decir Es que si tienes amigos ¿Vale? Jugando que juega en GTA Básicamente Si vendes Cuatro de estos coches A la vez Son 400.000 dólares De golpe Que te puede llevar O sea que Nada, nada mal Lo metemos al garaje Vendrá otra vez La cansina jodida esta A tocarnos la huevada más Pues bueno Simplemente esperamos A que se calle un rato Y ahora vamos a nuestro ordenador A hacer nuestra primera venta Como veis Aquí tenemos gama alta El Tyrus Pues tenemos que darle A exportar Y cogemos la última opción Que es la que más dinero nos da Muy importante ¿Vale? Y simplemente Hacemos cambios A todos los que nos pone aquí en pantalla Cualquier cosa ¿Vale? Le ponemos cualquier cosa Y ya está Y una vez Estemos fuera Nos dirá Que llevemos el coche Del punto A Al punto B Y ya está Esto es todo lo que tenemos que hacer Y son 100.000 dólares ¿Vale? O sea mirad Que fácil Que es Y ya está Con esto ya tengo Los 100.000 dólares En la cuenta bancaria Ahí veis Menos los daños ¿Vale? Que me han hecho unos tontos Que han venido a matarme Con las pistolas Pero bueno No pasa nada Ya tenemos ahí Los 100.000 dólares Además que ya veis Que soy nivel 5 ya Y no llevo casi nada jugado También os recomiendo Que si tenéis un poquito ya De dinero Os compréis una buena moto Como puede ser La Haku Show Drag Y que hagáis Todas las semanas El contrae log Semanal Porque te da 100.000 dólares Cada vez que lo haces ¿Vale? Obviamente solamente Una vez por semana Te da esa cantidad De dinero Y como extra Os voy a decir también La mejor arma A mi parecer Para empezar Que es la carabina especial Es el mejor arma del juego En mi opinión Si lo mejoras al MK2 Ya Ni te cuento Lo que revienta Pero bueno Para empezar También está bastante bien Es esta de aquí ¿Vale? La carabina especial Mejorarla al máximo Pues para que sea mejor Pero si le pones silenciador Ten en cuenta Que se le reduce un poco El daño Y un poquito El alcance ¿Vale? Pero por lo menos No se escucha Tremendo ruido Y pues bueno Vamos a suponer Que ya tenemos Un poquito de dinero ¿Vale? Ya que hemos hecho El cerebro delictivo Y hemos hecho Todas las cosas Que te he dicho Pues bueno Si quieres tener Un buen coche Para desplazarte rápido Por el mapa Pero no dejarte un riñón ¿Vale? En el coche Te recomiendo El Centorno 725.000 dólares Uno de los mejores Coches del juego Y si quieres Un coche blindado Más potente Tenemos aquí El Karim Kuruma Blindado Por 500.000 dólares Y por último Recomiendo Que os compréis El Kosatka Que es el submarino Con el cual Podremos hacer El golpe de Cayo Perico Nosotros solos ¿Vale? Que la verdad Da mucho dinero Tenéis muchas guías Por YouTube Ir a buscar Ya que cada vez Que hagamos este golpe Nos podremos llevar 1,5 millones de dólares Más o menos ¿Vale? Aproximadamente O incluso más Así que nada Espero que te haya ayudado Un montón Este vídeo Y que te haya gustado Y si es así Te agradecería Que me ayudases Dejándome tu like Y tu suscripción Para poder seguir trayendo Contenido tremendo De GTA V Online Tienes mi Instagram Y mi TikTok En la descripción Por si tienes algún tipo de duda Y me quieres contactar Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao! Tienes mi Instagram Tienes mi Instagram Tienes mi Instagram